Amigos, en esta parte recibimos a un grupo de mujeres acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24. Con nosotros está Paola Rivera, también Ana Julia Flores y Erci Méndez, que es directora de programas sociales de la Fundación Bien de Mujer. Bienvenidas, ¿cómo están? Con placer de tenerlas acá en el estudio. Gracias, estamos muy contentas de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos y gracias a todas las personas que nos están viendo. Fíjese, doña Erci, yo quiero que nos cuente qué es eso de Bien de Mujer de la Fundación. Sí, Bien de Mujer es una fundación con una razón social y está enfocada a acompañar a un grupo de mujeres en la comunidad de La Carpio. Y ahí tenemos 50 mujeres en diferentes actividades y en un proceso permanente de desarrollo, de crecimiento personal y de emprendimiento. Qué bonito, ¿no? Verlas, escuchar con ese valor, con esa fuerza, de verdad que lleguen a todos de ganas de participar, de colaborar, de contribuir con ustedes. ¿Mucho tiempo haciendo esto? Sí, sí, tenemos ya en La Carpio alrededor de unos 11 o 10 años. Iniciamos allá con un programa de economía solidaria y es que las mujeres estaban muy ocupadas por llevar alimentación a sus hijos. Entonces, creamos e inventamos con ellas un programa donde a través de la solidaridad ellas pudieran tener una canasta básica, sustanciosa, para asegurar la alimentación de sus hijos e hijas. Y lo más lindo es que a partir del tiempo la Fundación inició dándoles la mitad del costo de esa canasta. Pero en este momento ellas son autosuficientes y ya cada una se ha hecho cargo del costo de su propia canasta. Qué bonito, ¿no? De verdad, una excelente iniciativa. Y está aquí, por ejemplo, Paola Rivera, ella es una mujer emprendedora que tiene su emprendimiento. ¿De qué se trata, Paola? ¿Cómo surge? Bienvenida y ¿cómo surge esa idea? Gracias. Empezó en una terrible tristeza, ¿verdad? Que estaba pasando a través de... Yo soy madre soltera con dos chicos, una especial y estaba en una depresión cuando me contaron de ella. Entonces, yo fui donde ella y ella empezó a aconsejarme, a hablarme, que la vida continuaba, ¿verdad? Claro. Entonces, fue cuando ingresé ahí y empezó, ahí empezó una luz para mí. Un cambio en la vida. Un cambio. Un cambio que ahora te lleva a hacer, por ejemplo, estos champú, jabones. ¿De qué son? Cuéntame. Tenemos el romero con menta y el de acerola. El de acerola. El de acerola, que es una fruta cítrica, ¿no? Sí, cítrica. Estaba viendo, una cereza que está por aquí. También tenemos el jabón. Ajá. De acerola, que también tiene sus propiedades cítricas y para exfoliar. El jabón que está por acá. Así. Lo podemos meter aquí para verlo, ¿no? Y además huele buenísimo, ¿no? Delicioso. Un producto que ustedes hacen, que fabrican allá mismo en la fundación. Sí. Artesanalmente. Qué bonito. Y el caso de Ana Julia. Ana Julia, si le podemos pasar el micrófono a Ana Julia para que nos cuente. Ana Julia, ¿qué es lo que hacen ustedes también? Ah. ¿Y cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste? Ah, bueno. Porque vimos que, por ejemplo, Paola, de una crisis surgió esta idea. Ok. Ajá. Bueno, yo llego a través de un profesor de la fundación que trabaja con los chicos, porque la fundación también tiene un programa educativo que trabaja con chicos. Entonces, yo llego a través del profesor Gabriel, porque todas siempre tenemos una historia que traemos atrás. Mi hija, a través de que yo sufría violencia doméstica, yo me separé y mi hija se bloqueó y entonces no pasó el año lectivo en ese momento. Entonces, el profesor Gabriel me conocía, me miraba. Entonces, yo conversé una vez con él a raíz de mi trabajo, porque yo hacía ventas independientes en la calle. Entonces, él compraba lo que yo vendía. Y conversé con él y él me dijo, ¿por qué no se acerca a la fundación? Yo la invito. Y entonces me invitó y a través de mi hija, por los estudios, yo llegué a la fundación. Hoy por hoy tengo más de tres años de asistir a Bien de Mujer. Y un emprendimiento también. Tenemos un emprendimiento. El emprendimiento no es solo mío. Detrás de mí hay siete compañeras que igual trabajan. Yo las estoy representando hoy aquí. Se llama Corazón de Acerola. Corazón de Acerola. También de este producto. Ese producto. De esta cerecita, ¿no? Es una cereza ácida, muy poco conocida, pero tiene muchos beneficios. ¿La puedo probar? Sí, puedes probarla. Sí, es ácida, ¿no? Sí, y los proveedores de este producto son agricultores de grifo bajo de Puriscal. ¿En Costa Rica? En Costa Rica, exactamente. O sea que esto es un producto hecho en Costa Rica, artesanal, y tiene diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿esto es qué? Es diurético, es antioxidante, también tiene propiedades, te eleva el sistema inmunológico. Disculpa que estoy un poco más de la garganta. Entonces, o sea, él tiene una gama de propiedades, es muy versátil. Y esto son varios productos. Varios productos. Mermelada. Mermelada de Acerola. Mermelada de Acerola. ¿Cómo se siente Ana Julia ya en estos momentos que ve su producto, que hoy estamos mostrando su producto? ¿Cómo se siente con la fundación? Con la fundación muy bien porque la fundación, aparte de que te brinda, digamos, la canasta básica, te da herramientas para trabajar. O sea, es, digamos, es un sostén, te va guiando. Además, sí, o sea, es una guía porque no solo tenemos la canasta básica. Nosotros tenemos, digamos, llega Diana, que es una chica que nos está formalizando en lo que son los proyectos, cómo lanzar un producto. Tenemos otra chica que se llama Diana también, que nos da danza. Tenemos yoga, tenemos esparcimiento también. Dentro de lo que es la fundación, nosotros hacemos viajes, compartimos, nos ayudamos puntuamente. O sea, la fundación no te brinda solo la canasta básica. Te abre ventanas y te abre puertas como este proyecto que hoy estamos mostrando aquí. Qué bonito, de verdad, gracias por la colaboración de ustedes también, de haber venido acá y de ese esfuerzo que hace ERCY. Y me imagino que es muchas personas más los que forman parte de la fundación, como nos decía Ana Julia. Claro que sí, detrás de nosotros hay otro puño de mujeres, está la presidenta de la fundación, AINEE, tenemos toda la parte de la administración. Somos un puño de mujeres realmente trabajando y creciendo con otro puño de mujeres. Qué bonito. ¿Cómo hacer para colaborar, para participar? Yo también quiero ir a conversar con las mujeres y a colaborar con ustedes. Sí, claro, bienvenido. Cuando quieras, ahí estamos en la linda comunidad de La Carpio, la cual amamos y también hacemos crecer y hacemos disfrutar del bien y de todas las cosas buenas. En La Carpio hay muchas, muchas mujeres emprendedoras, hay muchas mujeres haciendo cosas bellas y maravillosas, jóvenes también haciendo cosas muy buenas. Nosotros te esperamos cuando quieras. Claro que sí, yo voy a ir. Y si quieren comunicarse con nosotros, ahí en pantalla aparecen nuestras direcciones. Sí, también por Facebook. En Facebook, Facebook.com, slash Bien de Mujer, o la triple W, Bien de Mujer punto O-R-G. Ahí están ustedes activados. Muchas gracias, las felicito por ese trabajo que hacen, esa fuerza para emprender y una bonita labor, una bonita iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Sí, gracias por el espacio que nos han brindado. Gracias. Estamos muy agradecidas. Amigos, estábamos conversando con estas mujeres emprendedoras de la Fundación Bien de Mujer. Con ellas vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.